Rafael, Rafael del Campo que es el hombre que habló ayer por nosotros y la noticia tiene que ver con que la justicia llamará a declaración testimonial a este hombre y por qué lo va a llamar a declaración testimonial? por la entrevista que dio en este canal, por la entrevista que dio con nosotros en la cual él se autorreleva de cualquier tipo de secreto, rompe cualquier tipo de secreto y cuenta determinadas situaciones frente a los medios que habló con el propio César Sena a raíz de esta entrevista que ustedes están viendo y que ahora vamos a recordar brevemente para que ustedes entiendan la importancia de lo que dijo este hombre es que los fiscales lo van a llamar a declarar porque si él, corríjame Fito como está este saludo si él hubiese dicho, no la verdad no puedo decir nada de lo que escuché porque es una confesión, es algo que queda entre él y yo muy probablemente no hubiese sido llamado como testigo ahora, ante esta situación de que él lo cuenta abiertamente entre los medios si lo llaman a declaración testimonial lo dije ayer Martín, está, ayer te dije lo dijiste vos ayer que tenía que ir a tribunales pero en tribunales, ahora te digo otra cosa tendría que ampararse en el secreto confesional pero a los medios le cuenta todo porque fue una payasada lo que hizo este cura delante de los medios fue una payasada Martín yo te felicité por el hallazgo periodístico que tuvieron de la nota que consiguieron pero la realidad es que vos cuando estás detenido confiás en muy pocas personas en la familia que está detenida en un abogado o en un sacerdote o en alguien que profese tu misma religión si alguien que profesa tu misma religión sale a contar lo que te dijo pero lo peor Martín y ahora lo vamos a volver a ver donde dice que si es culpable no es que tiene penitencia de Ave María sino que tiene que ir a la comisaría a la policía y a la fiscalía a confesar el hecho pero no nos olvidemos que ya tenemos una violación parecida del abogado y no pasó nada pero para una cosita a nosotros no nos molesta que este hombre que el sacerdote, que el padre cuente abiertamente por mi, que cuente toda la verdad y si César Sena le confesó el crimen o le dijo quien fue que lo cuente al contrario bienvenido simplemente hacemos el reparo de que no es lo habitual no es lo común que un abogado hable con su cliente y sale a contarle a los medios que un sacerdote hable con alguien que le está confesando le está contando lo sucedido y luego vaya y lo hable en los medios ahí lo analizamos bueno evidente yo te agradezco quiero que pongamos la partecita de lo que dijo de lo más importante que dijo ayer este padre como televidente yo te lo agradezco la gente que está en su casa te lo agradece ahora también te tengo que hablar desde el punto de vista legal y profesional yo no comparto la actitud más allá que reitero te felicito y agradezco como televidente esto es lo que decía ayer el padre Rafael hablando con nosotros y lo que motivó un llamado por parte de la justicia lo escuchamos por un momento muy duro en su vida y se está haciendo creo que también consciente de lo que de lo que de lo que está pasando y de lo que le toca y de lo que le viene no fue una confesión yo fui con el propósito de confesarlo pero cuando yo le planteé a él las condiciones de la confesión que exige digamos contar la verdad ¿no es cierto? y después la confesión misma como penitencia exige que si hubiera digamos un hecho de gravedad absoluta que tiene que ver con un delito la penitencia es que se presente ante la justicia y confiese allí su delito ¿verdad? él se quedó en silencio entonces yo entendí que lo que quería decir era simplemente digamos conversar él tiene un enojo muy particular con su madre no con su padre con su madre él manifestó digamos entre lágrimas que no sabía si algún día podría perdonarle a su mamá el daño que le hizo y se refirió a su futuro a su vida destruida eso me dijo ¿no? este y después todo el diálogo digamos fue yendo hacia cosas que yo le iba como preguntando simplemente para tratar de entender ¿no? pero sus palabras siempre están como muy marcadas por lo que yo intuyo que también es una estrategia que él está manejando él esperaba ver a su mamá de hecho le había pedido la madre al fiscal que antes de su declaración le quería ver a su hijo y lo que él me dijo fue que ella quería verlo a él antes de declarar porque seguramente que cuando declarara él ella sabe que ya no podría nunca más hablar conmigo eso fue lo que me dijo ¿qué análisis hacés vos Luis de esto que lo escuchamos de vuelta pero sobre todo del llamado de la justicia digamos a ver yo entiendo lo que dice Fito D él se tiene que amparar en el secreto pero si no se apara en el secreto tiene que contar toda la verdad y tiene que responder preguntas de lo que habló con César Sena bueno ahí le hace una diferencia en cuanto a yo no sé si a ver yo sigo pensando que acá está pasando demasiadas cosas raras raras sí rarísimos lo dejo a un costado que desde el otro día en otro momento lo hablamos porque hay demasiada gente haciendo cosas cosas torpes de tan torpes que son no parecen parecen pensadas y otro abogado también lo que digo es este hombre citado a la justicia yo fiscal le digo señor usted declaró y estas son sus declaraciones ante las cámaras de América 24 sí qué nos puede decir sobre esto porque no nos olvidemos que él en definitiva lo que dice es él no se quiso confesar uno puede obviamente inferir porque está casi lo deja picando con mucha con mucha sagacidad si se quiere se puede inferir lo que quiere decir con esto pero él dice no se quiso confesar así que terminó siendo una charla una charla más informal entonces como es una charla claro informal entonces no es escrito de confesión pero pero seguramente después de la declaración de la madre la madre no va a querer más hablar con él da a entender todo vos Juan tenés información mira lo que tengo es así el ordenamiento jurídico argentino no contempla la posibilidad de que el sacerdote de obligar al sacerdote a revelar lo conocido por medio del sacramento de la confesión o de la confianza de un fiel ahí te está respondiendo de esta manera o por una confidencia hecha por fiel al ministro es decir como yo soy vaqué es mi sacerdote no me confieso a él pero le tengo confianza porque profesa mi religión y le cuento algo ya eso es suficiente para que él ante la justicia no pueda relevar lo que dice y otra cosa lo que vos decís en los medios él puede decir yo puedo decir lo que quiero en los medios estaba mintiendo si también puede ser Fito tu opinión y atención que nos metemos con los muebles que se encontraron en una casa del barrio de Merenciano Cine y le vamos a explicar por qué son importantes para la justicia de dónde los sacaron esos muebles y por qué fueron movidos de una casa a otra si Fito reitero Martín lo del sacerdote ayer es un hallazgo pero es una payasada lo que hizo es una payasada lo que hizo ante las cámaras y te voy a volver a repetir lo siguiente Martín él lo que escuchó lo escuchó en función de su cargo de su condición no es que estaban en una charla de café dos desconocidos entonces habla y él no importa si es sacerdote o no escucha a una persona que le cuenta algo va y puede ser testigo él ingresó desde que ingresó al lugar de detención ingresó en su condición de sacerdote de que profesa una religión todo lo que escuchó todo lo que escuchó a partir de ahí esto es fácil y esto va a compartir conmigo Luis voy yo como abogado voy lo escucho no me firma la designación no me la firma no me pongo de acuerdo y me voy no puedo hablar no puedo decir lo que me contó más allá de que no me haya sido designado abogado porque yo cuando ingresé ahí ingresé en la condición de abogado y toda persona cuando habla con un abogado o con un sacerdote pero vos no saliste a los medios a contar pero no Luis pero Luis pero Luis pero no pero no pero no pero no pero Luis pero Luis dijo algo muy importante acá que me hace pensar pensemos lo siguiente ¿cuántos años tiene esta persona? deberá tener unos 50 más o menos poco más es decir más de 30 más de 30 años de profesar el sacerdocio sí ¿creen que no sabía esto? entonces empiezo a pensar lo que dice Luis si es sacerdote de confianza ¿no? que no tiene una carrera en el Vaticano y que no piensa ser papa que es decir que le importa a tres carajos lo que pase sí no empiezo empiezo a creer bueno todo repensemos un poco lo que dice por favor esto es importante repensemos un poco lo que dice el cura y lo que dijo en su momento el abogado después renunciante días acá hay posiciones cruzadas y acá hay gente que opera para que estas estas cada uno mantenga su posición esta es por lo menos mi impresión porque hay acusaciones del lado solapadas sugeridas dichas a media lengua pero hay acusaciones que se van van apareciendo de voces que no debieran hablar y que están hablando deliberadamente pero yo lo que veo es que las dos voces que hablaron y no tenían que hablar los dos dicen no fue Marcela fue le están echando las culpas es verdad uno a César Sena exactamente y el otro a Marcela Cuny exactamente ahí está entrecortado a eso voy con el observación a eso voy con el observación a eso voy con el observación voy a dar un clip importante dale bueno yo de chico vivía en San Miguel del Monte que mando saludos y al cura le decían rabanito porque no iba a llegar a ser papa bueno este otro nuevo rabanito se van a estar acordando porque Martín no aparece en escena para plantear una hipótesis siendo un testigo de oídas que encima no puede ser corroborado no estamos siendo manipulados la investigación siete detenidos Blake y los fiscales van a pedir la prisión preventiva de siete personas un abogado que viola el secreto profesional un sacerdote que viola el secreto confesional no hay bastante condimentos cuando debería ser mucho más sencillo